Me acompañan, como saben, el vicepresidente de la Asunta de Galicia, Alfonso Rueda, que está a mi izquierda, pero eso es el azar. Y el consejero... También por el azar, que está al centrado del estudio. Es lo que quería decir, el consejero de Presidencia, Justicia y que también es portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido. Y por azar, yo estoy en el centro. Es lo que tiene el azar, te coloca... Bueno, hemos tenido una reunión hablando en serio de lo que entendemos y hemos entendido siempre que debe ser la España autonómica. Es decir, la España autonómica, el modelo que nos dimos todos con la Constitución hace ya bastantes años, creemos que es un modelo de éxito. Es la historia de un éxito. Y si queremos seguir profundizando en ese éxito, necesariamente pasa por la cooperación y colaboración entre las distintas comunidades autónomas. Durante un tiempo, las comunidades autónomas, bueno, crecimos, yo creo que mirándonos demasiado hacia adentro. Todas hicimos lo mismo. Teníamos que... Algunas ni sabíamos lo que era la autonomía. Otras sí, las denominadas históricas, no. Pero ¿qué hicimos? Crecer mirándonos al ombligo, mirando hacia adentro. Y eso creó ciertas barreras. Creó barreras administrativas entre territorios. Aquello fue normal. Era el inicio de algo que desconocíamos algunos, que no lo habíamos vivido, que no sabíamos cómo iba a funcionar. Pero una vez que el modelo es maduro, que está maduro y está bien maduro, una vez que todas tenemos prácticamente las mismas competencias, la mejor forma de avanzar en un modelo que creemos, que creemos que es bueno para España, es a través de la cooperación y la coordinación de las distintas comunidades autónomas. Y una cosa tan normal, pues es lo que hemos hecho hoy. Nos hemos sentado el vicepresidente de la Asunta de Galicia, el consejero de la Presidencia, con sus equipos y nosotros, pues para ver cómo podemos mejorar la cooperación que ya hemos firmado, que tenemos firmada con Galicia y con la Comunidad de Madrid, ver cómo se puede mejorar, ver cómo podemos avanzar en mejorar la prestación de los servicios públicos esenciales, la educación, la sanidad, las dependencias, los servicios sociales, a los ciudadanos que viven en las zonas periféricas, que están más alejadas casi siempre de las capitales, profundizar en eso, seguir profundizando, seguir avanzando. Y hemos pensado que lo mejor era intentar elaborar un documento de colaboración para que fuese firmado, rubricado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, el presidente Galicia y el presidente de la Junta de Castilla y León. Y eso se va a producir, se afirma, y ahora les diré algunos contenidos, se va a producir en la segunda quincena del mes de enero. Es un documento donde queremos impulsar desde el punto de vista social, económico y cultural el eje Madrid-Castilla y León-Galicia. ¿En qué cosas podemos compartir? Pues hay muchas cosas que nos unen, además de España. Yo creo que también es bueno hablar de España, pero con absoluta normalidad. ¿Cuánto cuesta en este país últimamente, o desde hace tiempo, hablar de España? Por supuesto que no es una España, pero además de eso, hay intereses comunes y que juntos lo haremos mejor, seremos más fuertes. Y eso tiene que ver, lo planteaba el consejero de la Comunidad de Madrid, con tres grandes ejes. Luego les aseguro que van a hablar ellos. Un eje que tiene que ver con la movilidad, con los servicios esenciales y con los servicios de emergencia. Un segundo eje que tiene que ver con todo aquello relativo a la cultura, al turismo. Y ahí también podríamos meter a nuestras marcas territoriales. Las tres comunidades tenemos tres marcas territoriales potentes. Aquí, como saben, es la marca territorio, Galicia Calidade y M de Madrid. Bueno, pues colaborar, que las tres marcas territoriales colaboren en calidad dentro de los distintos foros que hay para estas cuestiones, desde el punto de vista de foros alimentarios. Es decir, no se trata de competir, sino colaborar. Hacer promociones comunes, informaciones comunes. Luego también estaría, no se está ya en ese eje, en el segundo eje, en el eje cultura, turismo y medio ambiente, que hay una pieza clave, sería todo lo relativo al Camino de Santiago de Madrid. Esa es una pieza clave de colaboración, de impulso a ese Camino de Santiago. Pero ahí también puede haber intercambio museístico. Entre los tres territorios. Lógicamente, para que estas cuestiones y otras que aparecerán relativas a función pública, como es la tasa de reposición, etcétera, etcétera, que aparecerán, que vamos a empezar a trabajar para construir ese documento que firmarán los tres presidentes, pues, pues, pasa, muchas de estas cosas pasan por solicitar al gobierno de España, al próximo gobierno de España, pues, que continúe impulsando decididamente el AVE hacia Galicia. Y ahí, las tres comunidades opinamos lo mismo. Queremos solicitar al nuevo gobierno de España, al futuro gobierno de España, que continúe impulsando el AVE para que llegue definitivamente a Galicia. Porque va a ser una pieza fundamental para el engranaje, o para, sí, el engranaje de este eje Madrid-Galicia-Castilla y León. Se olvidaba la mía. Y también vamos a hablar en ese documento y en esta reunión de trabajo de algo que puede sorprender, ¿no?, que es la de la financiación autonómica. Sí, digo que puede sorprender porque están pensando que Madrid no comparte los criterios de Galicia y de Castilla y León, pero sí que comparte lo que compartimos todos, que es que haya una financiación justa, una financiación suficiente para todos los territorios. Por supuesto que Madrid tiene unas peculiaridades que no tiene ni Galicia ni Castilla y León, pero sí que compartimos que hay que modificar el modelo, que el modelo nació agonizando, que no sirvió en ningún momento, que es insuficiente para todos, y todos creemos que el modelo sea suficiente. Madrid quiere que el modelo sea suficiente para ello, pero también quiere que sea para Castilla y León y para Galicia. Y nosotros creemos que sea, lógicamente, Galicia y nosotros suficiente para Madrid. Es que el modelo es insuficiente, no es justo, entonces queremos un modelo justo, pero sobre todo suficiente, y que financie adecuadamente las competencias que hemos asumido del gobierno de la nación. Y ya por último, no sé si lo ha anunciado, en la segunda quincena sería la firma de enero, y en el primer trimestre del próximo año, y ahí está por decidir dónde, vamos a hacer, para adelantar este eje, un foro económico y social, con todos los agentes económicos y sociales de las tres comunidades autónomas. Eso lo haremos, pues de, en torno a marzo, finales de febrero, marzo en el primer trimestre del año. Y yo ya no les doy más la lata, les agradezco mucho, que hayan esperado, les pido disculpas, y que nos hayan escuchado, y si les parece, el consejero de Presidencia de Madrid, dice el vicepresidente de Galicia, tiene la palabra, y luego quedamos a su disposición para lo que nos deseen formular. Muchas gracias, muchas gracias, vicepresidente. Pues hoy hemos constituido, como explicaba el vicepresidente, este primer punto de encuentro, de intercambio de información, de experiencias y de buenas prácticas de tres comunidades que yo creo que representan un modelo de éxito, un modelo de éxito en la gestión, y también yo creo que un modelo de éxito en la regeneración democrática, también es importante y es algo que hemos comentado. Compartimos muchísimas cosas, yo creo que nuestros gobiernos comparten además dos prioridades, una, desde luego, la creación de empleo, y una segunda, el mantenimiento de los servicios públicos esenciales en el nivel de calidad en el que ya los prestamos, y desde luego intentar seguir mejorándolo. Esto lo estamos haciendo, y también coincidimos en esto todos los gobiernos, con políticas moderadas, y como explicaba el propio vicepresidente que está en el centro, con políticas centradas, con políticas de diálogo, con políticas de acuerdo y de pacto, que yo creo que son importantes, más allá de mayorías absolutas o de mayorías relativas. Yo creo que ese principio del acuerdo, de la negociación y de la política del centro también es algo que nos caracteriza a todos. Hemos convenido efectivamente este encuentro de los presidentes en el mes de enero para la firma de un documento que llevará incluidos muchos proyectos de colaboración bilateral y trilateral en este caso, y así se hará. Ya tenemos afortunadamente firmados muchos convenios, pero hay algunos que incluso son antiguos y que merecen la pena ser reformados, y dentro de estos tres ejes que también ha explicado perfectamente el vicepresidente, este modelo de eje de movilidad, de emergencia, de transporte, con ese gran eje vertebrador que será el AVE en su momento, que yo creo que es algo que a todos nos daría un gran impulso de vertebración de nuestras tres comunidades, en ese nuevo modelo de financiación autonómica que estamos de acuerdo todos en que hay que solicitar un nuevo modelo, el que hay es claramente injusto y es injusto para todos. Madrid, como seguramente sepan, es una comunidad contribuyente neta, creo que está en torno al 80% de lo que aportan todas las comunidades que son contribuyentes lo aporta la Comunidad de Madrid, y nosotros no nos quejamos en absoluto de eso, somos solidarios y Madrid siempre ha sido y tiene que seguir siendo solidaria porque entendemos que hay otros lugares de España que necesitan de la ayuda y como creemos en un modelo nacional y en un modelo territorialmente cohesionado, Madrid quiere y seguirá siendo solidaria, pero también pedimos que haya un reparto justo y equilibrado que a los merleños hoy por ahí nos priva entre 1.000 y 1.300 millones anuales de dinero que debería llegar a todos los merleños. Y, bueno, poco más que decir, añadió también el vicepresidente la celebración de este foro económico y social que yo creo que sí es importante para poder también exponer justo ahí cuáles son los modelos de éxito, como decía, de nuestras respectivas comunidades que van creciendo, que van creando empleo y que yo creo que es un ejemplo también de sentido de Estado, de sentido de país, de sentido de nación y creo que nos unen muchísimas cosas que se quedarán plasmadas en ese documento que firmarán nuestros tres presidentes y en las cosas que ellos puedan comentar en ese encuentro. Muy bien, pues muchas gracias, muy buenos días a todo el mundo y yo también les pido, como hacían, tanto el vicepresidente como el consejero, disculpas por este pequeño retraso, me he motivado y agradezco muchísimo la oportunidad que hemos tenido de poder intercambiar impresiones brevemente con el presidente de la Junta de Castilla y León. Lo que hace es reafirmar las excelentes relaciones que hemos mantenido siempre entre Galicia y Castilla y León, que yo creo que es que han dado frutos y frutos importantes y se ha materializado en convenios que están vigentes, en accesos a proyectos conjuntos también con Portugal que nos ha permitido avanzar y tener resultados ya encima de la mesa. Por lo tanto, yo agradezco esa colaboración y agradezco este impulso ahora para unir en esta nueva alianza, en este nuevo espíritu de colaboración a la Comunidad de Madrid. Yo creo que son mucho las cosas que nos interesa defender conjuntamente aquí no se trata de hacer ningún frente común contra nadie, pero sí que se trata de defender con la fuerza que da la unión de tres modelos efectivamente de éxito, como decía el consejero de Presidencia de Madrid. Yo estoy de acuerdo con eso, defender cosas que nos importan muchísimo a las tres comunidades. Yo, por hacer un pequeño no resumen, pero yo creo que lo ha hecho perfectamente el vicepresidente de la Junta, pero por incidir en dos aspectos, le damos importancia a todos, evidentemente, pero hay dos que desde Galicia nos importan especialmente. Uno es el impulso y la unanimidad de las tres comunidades por las que pasa el AVE hacia Galicia, de la que parte, la que atraviesa y la que es su final, porque esa infraestructura se acabe, no solo porque le interese a Galicia esa finalización, que por supuesto le interesa, pero porque le interesa también, y yo me permito decir que igualmente, porque desde luego va a ser beneficioso para los tres territorios, que le interese y haga esa manifestación expresa a la Comunidad de Madrid, que lo haga también Castilla y León y por supuesto que lo hagamos nosotros también. Creo que, bueno, eso es una declaración importante frente a algunas declaraciones que hemos escuchado en el pasado de otros representantes de otras fuerzas políticas diciendo que no era algo prioritario. De verdad que agradecemos en nombre de la Junta de Galicia esta manifestación expresa que, insisto, creo que es beneficiosa para las tres. Y después también es el tema de la financiación autonómica que efectivamente lo hablamos en la reunión si pudiera resultar un poco sorprendente. Yo creo que lo que no tiene que resultar sorprendente y yo me alegro mucho de constatarlo así es que los tres estemos de acuerdo en que el modelo debe ser revisado, un modelo que no nos satisface a ninguna de las tres comunidades. No es nuevo que hayamos pedido su revisión y creo que tenemos puntos de encuentro y un poco lo que me refería antes a defender conjuntamente. Luego podemos tener sobre una serie de aspectos punto de vista que no coinciden pero lo fundamental sí que es en su revisión y si me lo permiten mis dos compañeros hablábamos también en la reunión en que al final el modelo tiene que servir para el equilibrio territorial de nuestros propios territorios internamente. El dato es de darle servicios a todos los habitantes de nuestras respectivas comunidades autónomas vivan donde vivan y los tres tenemos territorios amplios y por lo tanto si el modelo cumple esas funciones y luego cumple otras que supongan que todos estemos satisfechos y hay que llegar a ese punto en común creo que esta alianza también servirá para avanzar en todo eso y por lo tanto como estas declaraciones hay que concretarlas en puntos concretos pues yo creo que ese anuncio de esa reunión de los tres presidentes en el mes de enero para poner negro sobre blanco los puntos en los que vamos a colaborar creo que son muy importantes ya oíren ustedes son variados yo quería destacar estos dos y después seguir avanzando en esas relaciones que existen realmente pero creo que es bueno institucionalizarlas entre nuestros representantes sindicales representantes empresariales que ya tienen muchas relaciones económicas en este eje del noreste que parte de Madrid y acaba en Galicia bueno pues creo que que nosotros impulsemos todo eso está muy bien y por lo tanto yo termino como empecé agradeciéndole al consejero de Madrid y especialmente al vicepresidente de la Junta que nos haya reunido aquí y que empecemos un nuevo camino que yo espero que sea igual de exitoso por lo menos que el que ya mantenemos bilateralmente con Castilla y León Bueno muchas gracias a los dos y quedamos a su entera disposición para lo que nos deseen formular Sí ha hablado el vicepresidente Gallego de en su intervención de que no hacen un frente contra nadie pero sí un frente de exigencia evidentemente teniendo en cuenta quienes presiden las tres comunidades autónomas y tal y como está el partido al que ustedes pertenecen en fase de formación de gobierno y luego en fase de renovación en los sucesivos congresos nacionales y regionales el hecho de que haga esa matización de que no es un frente para nadie puede llevar a pensar aquello de si no quieres pensar en un elefante lo que te viene a la cara es un elefante es decir no hacen un frente para nadie pero lo que estamos asistiendo aquí es a la creación de un frente autonómico dentro del partido popular para la exigencia de lo que usted dice pero a lo mejor también para otras cosas no todo lo contrario por eso tuve interés en matizarlo y era consciente de que se podía hacer interpretación y agradezco la pregunta para dejar claro que en absoluto lo que vemos es lo que decía en mi intervención y creo que lo que han dicho ellos también en las suyas hay intereses comunes que está muy bien ponerlos pues eso en común y colaborar respecto a ellos para su consecución pero eso no quiere decir ni enfrente vamos yo estoy seguro que esto no nos va a llevar al enfrentamiento con nadie ni debería todo lo contrario creo que es bueno que las comunidades autónomas dentro de la normalidad lo que decía el vicepresidente de la Junta de Castilla y León seguir profundizando en el modelo autonómico el modelo autonómico quiere decir que si las comunidades autónomas encontramos intereses comunes los defendamos conjuntamente pero defender no es enfrentarse a nadie sino todo lo contrario es encontrar puntos de coincidencia y por lo tanto yo creo que estos instrumentos sirven para eso también por esa regla de tres ya lo hemos hecho como decía bilateralmente y no se ha ido bien y eso no ha supuesto en ningún caso hacer ningún frente contra nadie sino todo lo contrario ¿Qué han sido estas tres comunidades más allá de que compartan el camino de Madrid el AVE porque se ha empezado por esta unión entre estas tres comunidades? Mire, era algo que veníamos hablando lo que pasa que le recuerdo que la comunidad de Galicia ha tenido elecciones hace poco hace poco aprovecho para felicitarles no se te había felicitado yo creo que felicitar a Alfonso Rueda ha tenido hace poco elecciones autonómicas habíamos hablado de que teníamos que hacer algo de que teníamos que verlo que teníamos que revisar los protocolos que ya teníamos firmados ha sido un año complicado desde las elecciones autonómicas en que he nombrado consejero de presidencia de la comunidad de Madrid hasta hoy no les voy a recordar como ha sido el año ahora espérate que ha habido que va a haber elecciones reales luego otra vez elecciones reales luego y al final hemos decidido oye pues hay que hacerlo ya pero veníamos hablando desde hacía tiempo de buscar la fórmula de profundizar en la cooperación horizontal entre comunidades autónomas es que es fundamental es decir las comunidades autónomas las que queremos en el modelo si queremos avanzar en este modelo es colaborando pero colaborando para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de nuestros territorios desde el punto de vista de los servicios esenciales como desde el punto de vista del empleo de la economía este es el camino que hay que seguir y hemos pensado que este eje es un eje muy potente que une muchas cosas que nos une muchas cosas en este eje es un eje potentísimo si usted mira el mapa de España le aseguro que es un eje muy potente y este eje se va a a coser perfectamente para casi todos los proyectos que queremos impulsar con la llegada del AVE hasta el último punto que tenga que llegar de Galicia es que no me sé hasta donde tiene que llegar hasta Santiago se va a coser pero hay cosas cosas que ya podemos empezar a hacer y que ya podemos pero no yo insisto hacía tiempo que veníamos hablando los tres de este asunto comentando cosas y ha llegado el momento el consejero gallego perdón madrileño ha pronunciado dos palabras regeneración democrática en un momento en el que su partido está sentado en el en el banquillo en Madrid son también Galicia Castilla y León y Madrid en este caso por lo que le he creído entender modelo para el futuro gobierno de España en el caso de que de que antes de final de mes hubiera investidura fuera Mariano Rajoy presidente del gobierno esa exigencia no solo de financiación autonómica también irían las tres comunidades en esa exigencia al gobierno de España en medidas concretas de regeneración democrática como las que aplican en sus comunidades bueno yo creo que precisamente el gobierno de Mariano Rajoy ha sido quien más más y mejores leyes ha promulgado para mejorar la regeneración para evitar los casos de corrupción ha habido muchas a lo largo de la legislatura yo lo que sí añado es que además en estos gobiernos autonómicos sí que creo que están dando ejemplo de regeneración democrática hablamos de diferentes iniciativas que se están llevando a cabo y que se van a seguir llevando con cuestiones como limitación de mandatos en el caso de la Comunidad de Madrid también de eliminación de aforamientos en definitiva cosas que yo creo que ya está pidiendo con absoluta claridad la ciudadanía y que estamos poniendo en marcha en las diferentes comunidades desde una perspectiva en otras desde otra pero sí teniendo en cuenta que un factor esencial que deben tener los gobiernos ahora considerar es tener un movimiento de regeneración democrática y un impulso de regeneración que nos afecta a todos pero el gobierno de Mario Rajoy yo creo que ya ya ha promulgado leyes en esa línea en relación a Gürtel y el banquillo pues decirlo que ya estamos diciendo todos que ojalá termine cuanto antes que quienes haya realizado cometido delitos como claramente ya se puede deducir paguen con la cárcel que devuelvan lo que han robado que yo creo también es importante y de hecho la comunidad de Madrid está personada tanto en Gürtel como en Púnica como comunidad afectada y cuyo patrimonio puede haber sido robado por alguno de estos señores por lo tanto nosotros no solamente criticamos unas acciones que han sido terribles por parte de algunas personas que abusaron de sus puestos en el Partido Popular sino que además actuamos proactivamente y estamos a la cabeza para conseguir que se recupere ese dinero que presuntamente han robado a todos los mariniños en este caso Si me permites consejero hemos hablado de regeneración democrática los tres gobiernos y recientemente el el Partido Popular de Galicia que en su programa llevaba medidas hemos puesto en marcha y otros llevábamos medidas como llevamos nosotros medidas hace un año de regeneración democrática y las estamos poniendo en marcha pero hemos hablado también y no las voy a repetir las conocen todos limitación de mandato nosotros ya tenemos dos proyectos de ley que están a punto de ser aprobados en los próximos en el próximo año digo en el próximo mes la Comunidad de Madrid lo lleva lo está intentando encauzar vía reforma del estatuto aquí saben que que fue difícil y decimos bueno pues como el Estatuto Valento avanzamos en leyes sectoriales pero también hemos hablado de un tema que es importante y más después de lo que ha pasado en España en el último año estamos los tres de acuerdo en que hay que reformar la ley electoral la ley electoral en España hay que reformarla para que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido y lo que hemos visto que ha ocurrido lo hemos visto todos habrá que buscar habrá que buscar un amplio consenso porque no se puede reformar una ley electoral sin el consenso suficiente porque no puedes cambiar cada tres días lo que fue útil a partir del 78 ya nos es mejorable han pasado años y las cosas pues se envejecen y se aprende y hay que mejorarlas habrá que buscar el modelo más adecuado pero tienes un modelo que impida el bloqueo de formación de gobiernos y también que reduzca las campañas electorales en eso estamos de acuerdo qué modelo habrá que buscarle pero lo que no puede ser lo que sirvió entonces hoy día pues no sirve demasiado bien y no pasa nada las leyes se reforman para mejorar con la experiencia acumulada han pasado más de 30 años bueno se puede reformar y impedir esa reforma como como tienen muchos países mire el modelo que lo estudien que se busque el acuerdo el consenso puede ser una segunda vuelta puede ser lo que sea pero lo que hay que evitar y esta ley no lo evita es el bloqueo han coincidido en la necesidad de modificar el modelo de financiación autonómica porque no es suficiente el dinero que reciben las comunidades para costear los servicios que prestan teniendo en cuenta que el dinero es finito y que los criterios de reparto podría haber discrepancias entre unas y otras lo que están pidiendo es que gane peso la financiación de las comunidades a costa del Estado o de otras administraciones las necesidades siempre son ilimitadas siempre son ilimitadas las necesidades y el dinero es limitado lo único que pedimos es que el modelo financie lo que tiene que financiar que son las competencias que hemos asumido del gobierno de la nación del Estado en Castileón saben ustedes que ni siquiera el modelo las entregas a cuentas del modelo no llega a financiar ni siquiera el 100% de las tres consejerías sociales para entendernos educación sanidad y familia faltan 500 millones para cubrir el de esas tres consejerías del resto no les cuento nada lo que queremos que sea un modelo suficiente y fórmulas hay es que también el modelo se ha ido reformando es que aquí con la reforma del último modelo también nos hemos bloqueado el modelo afortunadamente ha ido evolucionando y se ha ido ha ido mejorando y ha ido cambiando la lozca ha surgido muchos cambios cada cuatro o cinco años se reforma y se revisa el modelo lo que se trata es de revisar pero no se hace contra nadie si empezamos así pues es contra el Estado para quitarle más dinero no, no vamos a ver vamos a a un modelo equilibrado y si equilibrado es que cubra lo que se necesita para prestar esos servicios esenciales que tú has asumido a través de unas transparencias eso es bien sencillo de entender pero no se hace contra nadie ni contra el gobierno de la nación ni contra las comunidades más ricas o menos ricas no, mire usted cree que la comunidad de Madrid va a estar en contra si el modelo es justo que el propio modelo tenga un fondo el fondo que anunció el presidente Fijó para corregir equilibrios demográficos desequilibrios perdón demográficos nosotros por supuesto que no estamos a favor pero a la comunidad de Madrid no la perjudica tampoco España tiene un problema demográfico serio España está perdiendo población España y en España entra Madrid está perdiendo población España está envejeciendo habrá que hacer algo es decir aquí hablamos del estado de bienestar y se nos olvida el pilar fundamental las pensiones pues con la situación demográfica habrá que hacer algo y eso afecta a toda España hubo una época que solo afectaba a Galicia Asturias a Castilla y León parecíamos que éramos las que perdíamos población pero ahora pierde población desde que se inició la crisis empezó a perder población en España entera menos la ciudad de Ceuta y Melilla el resto de las comunidades autónomas están perdiendo población pues que que le va a perjudicar como se va a poner la hombre se opone si le digo oye si le decimos el fondo para compensar los desequilibrios demográficos te lo quitamos de tu sanidad dice pues no ahí si se pone pero como se va a poner eso lo que hay que hacer intentar sentarnos todos todos a ver como podemos arreglar algo que a todos nos disgusta le recuerdo que este modelo fue aprobado por un gobierno socialista por el señor Rodríguez Zapatero presidido del gobierno han oído algún presidente de alguna comunidad socialista hablar bien de este modelo yo todavía no y hemos visto cambios porque ha habido elecciones han cambiado algún presidente de alguna comunidad autónoma ha hablado bien socialista de este modelo ni los que estaban ni los que han venido vamos a hacer un modelo que satisfaga pero pero no al gobierno no al gobierno de turno no al gobierno de la comunidad de Madrid de Galicia o de Aragón no, no, no que satisfaga los ciudadanos de los territorios si la financiación no es para el gobierno es para dar respuesta a los problemas y a las necesidades de los ciudadanos que viven en los territorios no es una cuestión de prurito que a mí me toque más o menos que nos toque lo que es justo para dar servicios de forma adecuada hemos hablado los dos no es una de Galicia no es ni mucho menos una reivindicación una reivindicación nueva no lo es yo creo que por ninguno de los tres no hablando por Galicia ya hace tiempo que pedimos con ocasión antes de la aceleración de las elecciones municipales que hubiera una reforma de la ley electoral para hacer algo tan evidente y creo que compartido por tanta gente con independencia del credo político que es que que gobierne quien gana las elecciones o por lo menos que no sea objetivo de muchos partidos que se presentan hacer lo posible para que quien quien se sabe que va a ganar no gobierne en ningún caso acabamos de como decía el vicepresidente de la Junta de Castilla y León salir de unas elecciones autonómicas donde el programa de muchos partidos será echar al que estaba sin más no oímos mucho más oímos se tiene que ir el presidente Feijó por lo tanto vamos a hacer lo posible para que le falte un diputado creemos que eso no es un planteamiento lógico otros partidos decían queremos un diputado para ser decisivos sin otro programa electoral yo creo que o creemos desde la Junta de Galicia que eso al final la gente no lo entiende las elecciones son para para que en principio para quien quien las gana gobierne o por lo menos que tenga una oportunidad o por lo menos que no sea objetivo de los demás único objetivo que eso no se produzca por lo tanto una reforma de la ley electoral en ese sentido nos parece lógica y nos parece una demanda de muchísima más gente de lo que algunos suponen por lo tanto sí que estamos de acuerdo en dar una vuelta al modelo actual donde lo que se está produciendo y lo estamos viendo es al final un bloqueo lo que creo que se está produciendo en España de muchísimos meses y probablemente el que se hubiera producido en Galicia si el resultado no fue el que finalmente se produjo sí efectivamente yo creo que todos estamos de acuerdo en que esta situación de bloqueo que estamos padeciendo en este caso en España se solucionaría si hubiera una ley electoral que permitiera como bien decían mis compañeros pues que el partido hemos votado el partido aquel que más ciudadanos quieren que gobierne tenga una posibilidad de hacerlo en cualquier caso esta reforma tiene que ser con un amplísimo consenso más allá de las mayorías que se precisen yo creo que una ley una reforma de una ley de esta naturaleza tiene que tener el más amplio de los consensos y yo creo que parece razonable partir desde un punto en el que el partido más votado pues tenga un plus a la hora de poder intentar gobernar como ocurre en tantos países y en relación a la pregunta anterior que contestaba el vicepresidente decir que hoy también las comunidades prestamos la inmensa mayoría de los servicios públicos esenciales en la comunidad de Madrid de hecho nueve de cada diez euros de nuestro presupuesto de diecisiete mil millones van destinados a políticas sociales o sea que son servicios absolutamente esenciales es decir las comunidades lo que pedimos es simplemente un reparto equilibrado y un reparto justo en la financiación que nos permitan seguir dando esos servicios con la calidad que merecen nuestros ciudadanos que no son ninguno van a a cuestiones frívolas ni a dispendios van insisto el nueve de cada diez euros en el caso Comunidad de Madrid a servicios públicos esenciales y a políticas sociales ¿Alguna cuestión más? Muchísimas gracias señor Gracias Gracias